En todos los talleres, mentorías y pláticas en las que he participado sobre ventas, siempre sale este tema. ¿Cuáles son las características principales de un cabrón de las ventas? Para mí, una del top definitivamente es el que sea una persona motivada. ¿Qué tan motivado estás en este momento? Quédate con nosotros. Estás en Callate y Vende. Bienvenidos, amigas y amigos. ¿Cómo están? Este es el episodio 017 de Callate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Callate y Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Bien, pues el día de hoy tengo un tema súper chafa para ustedes. La verdad es que no le eché muchas ganas. Y creo que... No se crean. Está re cabrón. Este tema les va a ayudar un montón. Bien, pues, pero antes, saludo como siempre al hombre de los dedos mágicos. Y no necesariamente porque le sabe mover la computadora. El ingeniero, el productor de productores, abran paso al capitán, damas y caballeros, que aquí está el cheche. ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Ok, muy bien. Envíalos. Ay, dile, Gerardo, que ya no puede comprar los pepinillos sin piel y que vamos a cancelar su suscripción a la revista. Suficiente. Sí, gracias. Nos vemos la próxima semana. Seguimos con los saludos. Acuérdense de mi promesa. A cualquier persona que nos deje una reseña y sus cinco estrellas en iTunes México, le mando saludos durante el siguiente programa. Primero que nada, tenemos al señor William M. R. quien nos dice, excelente, muy recomendable. Muchas gracias. William, un abrazo para ti, carnal. Muchas gracias a ti por escucharnos. Tenemos a la señorita Wendoli. Nos dice que hasta ahora le ha encantado. Esperamos más capítulos. Ya me los escucho todos. Un gran saludo y continúen con los éxitos. Muchísimas gracias a ti, Wendoli, por escuchar. Un abrazote. Carlos DLA nos dice, en serio, es un canal de cabecera. Gracias por compartir. He encontrado en este canal temas muy útiles. Me han servido como referencia en el proceso de ventas. Gracias, Carlos, por escuchar. Un abrazo también para ti. Y por último, tenemos al señor Ray Mora, quien también nos pone excelente, por cierto. Dice, felicidades, Gerardo. Yo te escucho en los altos de Jalisco. Me dedico a fomentar el financiamiento a empresas agropecuarias y tu mensaje es muy claro y das muchas herramientas para mi trabajo. Un abrazo por parte de Ray Mora. Señor Ray, muchísimas gracias. Un verdadero honor poderte acompañar en tu proceso. Gracias, gracias, gracias por escuchar. Un abrazo para ti también. Fíjense que nos escucha muchísima gente de Jalisco. Y debo decirles que adoro, adoro, adoro ese estado. Ese estado rifa, rifa muchísimo. No soporto el tequila. Ese vato y yo hicimos las paces hace mucho tiempo. Él no se mete conmigo. Yo no me meto con él. Pero bueno, larga historia. No seré fan del tequila, pero amo el estado de Jalisco. Así que, amigos, en honor a este estado súper rifador, cheché, un efecto de mariachi, carnal, por cada punto, por favor. No sé, un grito, algo así. Tú sabes a qué me refiero. Bien, pues, y ya por último, un saludo muy, muy especial al grupo de emprendedores y conferencistas que se aventaron el casting de Vialab aquí en Tijuana. Muchos de ustedes fueron al evento Vete este fin de semana y, la neta, me muero de la envidia. Un abrazo para todos ustedes, carnales. Les dedico este episodio. Bien, pues, te invito también a que nos sigues en nuestras diferentes redes sociales, especialmente Facebook, porque en todas las demás, la neta, es que damos lástima. Recuerden que estoy contestando todos los comentarios de manera personal. Yo soy la única persona que maneja las redes sociales. Me ayudaron mis amigos de Intex Marketing y me ayudan mucho con el mantenimiento de las mismas. Pero el que está posteando y el que está contestando soy yo directamente, es decir, tu humilde servilleta. Les recuerdo también en la página de Facebook, es Callate y Vende. En Twitter nos puedes encontrar también como arroba Callate y Vende. En YouTube nos encuentras con el mismo nombre. Y, por último, mi perfil personal de Instagram, donde me puedes encontrar como cabrón de las ventas. Bien, pues, el día de hoy, como ya te decía, preparé un listado de seis tips o seis puntos para mantenerte motivado. Sin embargo, antes de empezar, te comento que puedes encontrar la versión por escrito de este episodio en la sección de blog en mi página web, callateyvende.com. Este fue de los primeros artículos que escribí ya hace muchos meses. Creo que fue por ahí de enero, ¿no? Que, de hecho, dejé de hacerlo porque la verdad es que creo que mi talento está más en el arte del habla que en el de la escritura. Pero, bueno, antes de ponerme muy romántico y que saque el Tony Robbins que llevo dentro, quiero comentarte lo siguiente. La motivación es la fuerza necesaria, es esa fuerza que nos impulsa a actuar, es la gasolina que nos permite seguir operando. En otras palabras, si no estás motivado, no vas a llegar muy lejos, compadre. Esto aplica para cualquier ser humano, pero es un mandato divino si estás en las ventas. Las siguientes frases o los siguientes puntos son tan solo unas pequeñas razones por las cuales deberías ocuparte, preocuparte de este tema. Número uno es mantenerte motivado hará que el miedo al rechazo se haga más pequeño. Todos los vendedores hemos pasado por esto, el famoso pinche miedo al rechazo. Bueno, pues el mantenerte bien motivado va a hacer que esto se empiece a hacer más pequeño y más pequeño, más pequeño, hasta que sea insignificante o que no te importe, que puedas superarlo. El segundo punto es, te permitirá salir de una mala cita de ventas y entrar a la siguiente con la mejor actitud. ¿Quién no ha tenido una mala cita de ventas y siente como un vendedor chafa y automáticamente se empieza a jorobar? El cielo se nubla, un perro temea, todo el día se empieza a poner bien feo. No, el hecho de que seas una persona muy motivada va a permitirte que superes estos pequeños retos pedorros y que no van a, digamos, influenciar en el resto de tu día. Bien, el siguiente punto es, te brindará la energía positiva que la gente que te rodea va a percibir y te va a querer tener cerca. La gente positiva, la gente motivada, la gente de energía es una persona que atrae a más personas, que la gente quiere estar cerca, quiere convivir, entiende prospectos, entiende clientes, entiende tus compañeros de trabajo, tu familia, tus amigos. Quieres ser una persona motivada porque eso atrae a gente parecida. Y, por último, te impulsará a seguir adelante y cumplir tus metas. Recordemos, tú solo son tantitos puntos como para que de verdad te preocupes por estar motivado. Bien, pues vamos a entrar en materia. Como te comento, preparé seis tips o seis puntos para ti sobre cómo mantenerte motivado. ¿Listos? Venga, pues punto número uno. Encuentra tu por qué. ¿Para qué te levantas en las mañanas? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Lo haces por tus hijos? ¿Tal vez lo haces por fama? ¿Quieres ser millonario? Cualquiera que sea el motivo que te hace vibrar, defínelo y manténlo siempre en tu cabeza y tu corazón antes de tomar una decisión. O más bien, cada que tomes una decisión, incluso ejecutarla, hazme un favor y no te vayas con la primera idea que viene en tu mente. Hay mucha gente que somos tan atrabancados que en cuanto escuchamos un consejo de este tipo, de volada nos viene. Ah, sí, esta es la razón de mi existir. No, 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 no. No te vayas con la primera bola, como dicen por ahí en cuestión de una analogía de béisbol. No te vayas con la primera bola, no te vayas con lo primero que viene a tu mente. Ten una conversación contigo mismo, conócete a ti mismo. No necesariamente necesitas contratar a un coach para esto o ciertamente pudieras hacerlo, pero te voy a dar un tip gratis. Agárrate un amigo y que te cuestione y te presione sobre este tema. Hay un ejercicio bien interesante que se llama Five Times Why, cinco veces por qué, Five Times Why, que digamos de alguna manera puede ayudarte a llegar a la raíz de esto que te estoy comentando. Si tú tienes algún amigo que te acompaña en este proceso, puedes empezar a hablarle de tu por qué o de cuál sientes que es tu por qué y él te va a preguntar hasta cinco veces por qué. Te vas a seguir presionando hasta que llegues a la raíz de lo que en realidad te mueve, de lo que en realidad te hace vibrar. Déjame te pongo un ejemplo para que sea un poquito más fácil de imaginarte, ¿no? Si la primera bola que te viene es, te pregunta tú, tu amigo, ¿por qué haces lo que haces? La primera bola que te viene, la primera idea que viene es porque yo quiero ayudar a los demás. Bueno, pues entonces tu amigo te va a preguntar ¿y por qué quieres ayudar a los demás? Entonces tú le contestas ¿por qué ayudar a los demás me hace sentir muy bien? Y luego él te va a preguntar ¿y por qué ayudar a los demás te hace sentir bien? Y luego tú le contestas y así sucesivamente hasta que lo hagas cinco veces y vas a llegar a una raíz muy poderosa. Es un tema muy interesante. Entonces que tu amigo te presione, ten esa conversación, digamos exígete, exígete mucho y conócete a ti mismo para que puedas llegar a esa razón que es la que te hace vibrar, la que te hace moverte, ¿ok? Bien, pues una vez que la tengas, grábatela, vívela, escríbela por todos lados y ten notitas en tu refrigerador, en tu espejo, en el tablero de tu carro. Vela todo el tiempo porque eso es por lo que de ahora en adelante vas a estar viviendo y eso es lo que te motiva, amiga y amigo. Bien, punto número dos. Cuida tu alimentación. No me refiero nada más a que comas frutas y verduras que es súper importante mantener una buena alimentación. Pero la realidad es que yo soy la peor persona que te puede ayudar con esto. Estás hablando con la persona que difícilmente desayuna y el otro día mi esposa y yo cenamos tostilocos. Entonces no estoy muy seguro si yo tenga la autoridad moral para ayudarte en eso. Que sé que es importante, pero venga, estamos aquí en un proceso, ¿no? Y ciertamente tú me ayudas y yo te ayudo. Venga, entonces no me refiero a eso nada más. Cuida lo que le metes a tu mente, cuida lo que le metes a tu espíritu. No consumas noticias tóxicas. Intenta no rodearte de gente negativa y quejumbrosa. Escucha audiolibros, conferencias, lee temas que nutran tu mente, lee temas que nutran tu espíritu. Tal vez has escuchado una frase que, por cierto, es bastante precisa, que dice algo así como Tus ingresos son el promedio del ingreso de las cinco personas con las que más te juntas. Espero que lo hayas escuchado antes. Si no, te recomiendo que hagas el ejercicio. Aquí yo lo llevaría un poco más a fondo. Tu forma de pensar. El hecho de que seas una persona positiva o negativa. Y tu nivel de motivación es también el promedio de la forma de pensar. El hecho de que sean personas positivas o negativas. Y el nivel de motivación de las cinco personas con las que más convives. Piénsalo. Voy a profundizar un poquito más en este punto y te voy a compartir un ejercicio. Hace unas semanas tomé un entrenamiento con el mismísimo Jürgen Klarich aquí en Tijuana. Y este señor se aventó un ejercicio muy, muy, muy interesante. Como pagué una lana por ese curso, me siento con todo el derecho de compartirlo a ti gratis. Para mí lo importante es citar la fuente y ya lo hice, ¿ok? Venga. Así que ahí te va. Creo que este ejercicio hará que te caiga el 20, como dice mi papá. Que te caiga el rayo desapendejador. Ya se dieron cuenta de dónde saqué las malas palabras. Sí, gracias papá. ¿En qué estaba? Ah, sí, el ejercicio. Saca lápiz o papel. No te preocupes si es una pluma o un plumón. También funciona. También puede funcionar una hoja tamaño carta o tamaño fisiol. No importa, ¿ok? Concéntrate. En medio de la hoja pon tu nombre. Dibuja un círculo alrededor de él. Y pon el nombre de las personas con las que más pasas tiempo. Ojo, no las personas que más quieres, no las personas que mejor te caen. Puedes odiar a los cabrones que están ahí, pero aún así pasas más tiempo. Un ejemplo perfecto sería tus compañeros de trabajo. Pasas muchísimas horas cerca de ellos. Si esas personas y tus compañeros de trabajo ciertamente forman parte de ese círculo, los tienes que poner. No se escogen amigas y amigos. Son las personas que matemáticamente pasan más números de horas cerca de ti. Esas son las cinco personas que vas a poner en el círculo de afuera. Bien, pues después de haber hecho este listado, vas a calificar del 1 al 10 su nivel de motivación. En el ejercicio de Jürgen, él lo que hacía era con respecto a su nivel de energía. Pero la verdad es que para mí da igual. Puedo estar equivocado, pero para mí una persona con energía alta es una persona altamente motivada y viceversa. Así que califica cada uno de los nombres y saca el promedio. Saca el promedio de su nivel de motivación. Ese promedio que sacas es tu calificación. Es tu nivel de motivación. ¿Estás contento con tu calificación? Sigo con el punto número 2. Aléjate de la gente tóxica. Ya te lo decía anteriormente. Aléjate rápidamente de los ambientes tóxicos. Huye de ellos. Huye de las personas que se la pasan quejando si se la pasan repitiendo lo jodido que está la situación. Ya te diste cuenta con el ejercicio que acabas de hacer que eso influye directamente en tu día a día. ¿Qué vas a hacer al respecto? Ahora sí. Punto número 3. Celebra todas tus victorias. Por más pequeña que sea, cada victoria cuenta. Grita de emoción y siéntete como todo un cabrón de las ventas cada que cierres una venta. Te voy a confesar algo. He cerrado una orden de 100 dólares las cuales he celebrado más que las de 30 mil por el simple hecho de que una me costó más trabajo que la otra o porque el cliente era más difícil que el otro. Celebra todos tus logros. Elógiate a ti mismo. Échate porras, cabrón. No va a faltar la persona que te critique, que te diga que eres un presumido, un ególatra, un narcisista. ¿Y de qué carajo se trata esto si no lo vas a disfrutar? Punto número 4. Este es buenísimo. Ten un modelo a seguir. Encuentra a alguien que ya es como tú quisieras ser. Estúdialo. Interactúa con él y aprende lo más que puedas. El otro día estaba viendo un video del señor Tai López en YouTube. Debo reconocer que la verdad es que no es mi personaje favorito. No estoy del todo de acuerdo. ¿Cómo hace las cosas? ¿Cómo vende lo que vende? Pero venga, de que el señor tiene unos buenos tips, tiene buenos tips y hay que aprender lo que se puede de la gente, del ambiente que existe, de los speakers que están ahí afuera. Entonces, de cada una de las cosas, yo te prometo que saco los mejores tips y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón en las ventas. Bueno, de Tai López también pude sacar algo. Y ahí te va. Este cuate dice que tienes que pasar el 30% de tu tiempo con tu role model. Es decir, digamos que una persona que ya está haciendo lo que tú quieres hacer, que ya gana lo que tú quieres ganar, que ya tiene un negocio parecido al que tú quieres tener. Piensa lo siguiente. Un adulto promedio duerme 7 horas al día, ¿no? Más o menos de las 24. Nos restan 17, ¿ok? El 30% de esas 17 es poquitito más que 5 horas al día. ¡Cinco! Está difícil, ¿no? ¿A qué hora? Si tienes que ir a trabajar. Si tienes que llevar a tus hijos a la escuela. Si tienes que ir al gimnasio. Si tienes que preparar la comida. Si tienes que lavar la ropa. ¡Hey! Bienvenido a la era del internet. Podcast. Cáete y vende. Videos, conferencias, cursos en línea, libros. ¿Pasas dos horas del día atorado en el tráfico? Y en lugar de escuchar, no sé, el concierto de Timbirich o de RBD por millonésima vez, aprovecha para aprender cosas y pasar tiempo con esos role models. Escucha conferencias, escucha audiolibros. Esto es para los adultos, ¿no? Que tienen el, entre comillas, tiempo limitado. Pero, ¿qué decir de los morros? Los que están estudiando ahorita. En una entrevista que hice algunos episodios atrás, aquí en Calle y Vende, con el señor Luis Ramos, un amigo del programa, el Luis Ramos de Libros para Emprendedores. Estábamos teniendo esta entrevista y Luis nos pasa un tip súper importante, en especial para los jóvenes, para los estudiantes. Busca a esa persona, a ese role model. Ya te expliqué qué es. O sea, ya está haciendo lo que tú quieres hacer. Ya es como tú quisieras que sea, como tú quisieras hacer. Pero, digamos, o el más cercano a eso, ¿no? Ya tiene una empresa como la cual tú quieres tener. Trabaja para él gratis. Luis nos dice, trabaja para él gratis por un año. Aprende todo lo que puedas. Y esto te va a dar, no nada más te va a dar experiencia laboral, ¿no? También te va a abrir el panorama, de tal manera que vas a estar encaminándote ya a tu proyecto. Créeme, ahorita como está la cosa, que todo el mundo, y es bien chistoso, ¿no? Como las empresas piden jóvenes recién egresados, pero con experiencia de casi, casi de gente que ya tiene años y años en la industria, ¿no? Bien, pues este tipo de ejercicios precisamente te puede ayudar a llevar eso a cabo, cumplir con esas expectativas. Y aparte, vas a tener un punto de vista empresarial. Ten las agallas, ten el hambre, ten la motivación suficiente para ir a parártelo en frente a ese role model y trabajar gratis por él por un año. Eres estudiante, menorita puedes. Ánimo. Punto número 5. Sé el modelo a seguir de alguien más. Ahora sí que este es a la inversa, ¿no? Ahora tú vas a ser el role model de alguien más. Ser ejemplo para alguien más te brindará una enorme, 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 enorme motivación, ya que te ponen en papel como tipo de hermano mayor, ¿no? Y nadie quiere ser un hermano mayor malo. ¿Escuchaste eso, hermano? Ponte las pilas. Estoy seguro que ya hay gente que te sigue y que te admira. Puedes ser un amigo, puedes ser un primo, tus hijos, colaboradores en tu trabajo, algún practicante que está ahorita empezando apenas en tu empresa. Cuando adoptas tú el papel de ese modelo a seguir para alguien más, automáticamente te vas a exigir más, vas a hacer mejor las cosas, encontrarás energía donde ni siquiera sabías que existía. Todo por el simple hecho de que deja de tratarse de ti. Deja de tratarse de ti solamente. Ahora se trata de ayudar a alguien más a crecer y eso es súper poderoso y eso es sumamente motivante. Bien, por último, punto número seis. Los miedos como fuente de motivación. ¿Escuchaste bien? Los miedos como fuente de motivación. ¿Y si te digo que los miedos pueden motivarte a hacer cosas que nunca has hecho? ¿A encontrar la energía necesaria para empezar ese proyecto que has pensado por años y no más no te animas? ¡Exacto! Los miedos son poderosísimos. Es como todo, o sea, todo es energía. Los miedos son energía. Todo es tan como aprovechamos esa energía. Si la aprovechamos para atormentarnos, para paralizarnos, para entrar a depresión o para patear nuestro propio trasero y ejecutar. El ejemplo perfecto está en un documental buenísimo sobre ventas que se llama Kickboxer de Jean-Claude Van Damme. Sarcasmo, no es un documental, es una película, ¿ok? La película de Kickboxer de Jean-Claude Van Damme. Hay una escena súper curada y es muy famosa en la que el personaje de Van Damme está entrenando, ¿no? Y como todos los peleadores, pues tienen que trabajar en su acondicionamiento físico. Es decir, mucho, correr muchísimo, ¿no? Entonces está la escena corriendo y está haciendo como un trote ligero, ¿no? Como que de hueva. Está tirando concha a Van Damme en esta escena. Llega el entrenador, así en su pose de súper saiyajin de artes marciales, y le dice a Van Damme que está corriendo muy lento, que necesita correr más rápido. Y le enseña un corte de carne y le dice, esto te va a ayudar a correr más rápido. Y en eso Van Damme se queda con cara confundido, ¿no? Pero, ¿cómo? Corte y sale la escena Van Damme corriendo a toda velocidad con el corte de carne amarrado a su short, a su uniforme y un perro persiguiéndolo a toda velocidad. ¿Cuál pudiera ser ese perro para ti? ¿Una deuda? ¿Una hipoteca? ¿El pago de tu carro del año? ¿La colegiatura de tus hijos? Estos perros, amiga y amigo, te van a estar persiguiendo 24-7 y no van a parar, no van a parar. Van a estar con toda la energía detrás de ti y tú vas a tener que correr más rápidos que ellos. Ellos no paran, así que tú tampoco. Bien, pues hasta aquí los seis tips para mantenerte motivado. Te lo resumo en forma de tarea. Bien, número uno, define tú para qué. Ayúdate con alguien, ya quedamos. O sea, puedes utilizar el acompañamiento de un coach o de algún amigo que te esté cuestionando tus motivos hasta que logres llegar a la raíz. No hagas este ejercicio así como que la pura punta del iceberg. Vete hasta el fondo. Exígete a ti mismo. Bueno, pues punto número dos. Aléjate de la gente y ambientes tóxicos. Rodéate de gente con niveles de motivación y energía altas. ¿Dónde están esas personas? Tal vez puedes entrar a algún club social o algo por el estilo de gente con la que quisieras rodearte. ¿Sale? Punto número tres. Celebra todas tus victorias. Que te valga madre y ponte a bailar cada que recibes una orden de compra en plena oficina. ¿Vale, madre? ¿OK? Grita si quieres que eres el mejor vendedor del mundo. O mejor aún, grita, soy un cabrón de las ventas. Punto número cuatro. Ten un role model. Pasa la mayor cantidad del tiempo que puedas con él o con ella. Aprende todo lo que puedas. Si no puedes hacerlo físicamente, por lo menos lea, investiga y rodéate de su trabajo. Punto número cinco. Sé el role model de alguien más. Ofrece ser el ejemplo para un, entre comillas, hermano menor. Y punto número seis. Define tus miedos y úsalos a tu favor. Te está persiguiendo el de la renta, güey. Ponte a vender. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con cinco estrellas y dejar tu comentario en iTunes México. Te dejaré el link en la descripción de este episodio. Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales. Facebook, Calle y Vende. Twitter, arroba Calle y Vende. Tenemos el canal de YouTube. Y por último, mi cuenta personal de Instagram, donde estás interactuando directamente conmigo. Puedes encontrarme como cabrón de las ventas. Me despido, agradeciéndote el que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana. Y por lo pronto, hay que romperla, carajo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!